Ojo que se viene el córner Mira la bolilla Se extendió Goloso Vaya técnica Acrobática definición Para quedarse Con uno de los mejores goles Que verán en mucho tiempo Señor director Por favor, otra vez las imágenes De este tipo de esquina Gracias, estaban tan cerca Del arco, que esto ayudó bastante A que el jugador Hiciera el gol